De la mañana vamos a hablar de Argentina, o mejor dicho de la frontera, porque el indicador de precios fronterizos que elabora el Observatorio Económico de la Universidad Católica mostró una diferencia que hace que los uruguayos compren a menos de la mitad de precios en Argentina. En las últimas semanas ese país se volvió, allí volvió a subir el dólar blue, que ronda los 500 pesos. Eso lleva a que cada vez más uruguayos crucen a la frontera, como viene ocurriendo desde hace tiempo, para hacer sus compras allí y como consecuencia se generen cada vez mayores impactos, sobre todo en los departamentos del litoral. Vamos a estar conversando sobre todo esto con el economista Aldo Lema. Bienvenidos, ¿cómo te va, Aldo? Hola, Nico, buen día. Buen día a todos. Bien, muchas gracias por estar acá. Estaba repasando una columna que publicaste en estos días en El País, y ahí afirmabas que Argentina no está barata en dólares por ser más competitiva, sino que esto es al revés, está barata en dólares por ser poco competitiva. Capaz que podemos empezar un poco por ahí. Bueno, efectivamente el problema de Argentina quizás sea más estructural, quiere decir eso, de lo que a veces se toma en cuenta, digamos. O sea, Argentina tiene dos graves problemas desde hace mucho tiempo. Tiene uno que sería el más general, sus problemas, digamos, de calidad de política y de políticas, que veremos, digamos, si en los años que vienen se resuelve o no. Pero yendo a los temas económicos, puntualmente, Argentina se ha ido empobreciendo relativamente al mundo. Y también se ha ido empobreciendo relativamente a Uruguay, que ha tenido mejor calidad de política y de políticas en las últimas décadas. Eso hace que los países que son más pobres tienden a ser más baratos en dólares, los salarios son más bajos y demás. Entonces, esa es una condición que puede permanecer más allá de la coyuntura de lo que está pasando con el tipo de cambio, con el dólar blue y que, por lo tanto, amerita pensar, sobre todo para la frontera y también para Uruguay en general, algunos planteos más estructurales y más de largo plazo. Ahora, en esa mirada de largo plazo, ahí hay algo que en algún momento la historia de Uruguay y la de Argentina empiezan a suceder distinto, pero no había sido así todo el tiempo. Argentina y Uruguay, y vos lo mencionás en tu columna, tenían tasas de PBI per cápita muy altas, casi que como las potencias al inicio del siglo. Sin embargo, pasa algo en la historia donde empiezan a empobrecerse y ahí se empiezan a empobrecer las dos. De hecho, Gabriel O'Donnell lo ha escrito en alguna columna, habla de que 50, 60 Argentina y Uruguay no crecen nada y eso no encontrás casos en el mundo, salvo países que estén en guerras donde se dé tasa de crecimiento cero en esas décadas. Pero en algún momento la historia empieza a cambiar y Uruguay logra desacoplarse de lo que le pasa a la historia argentina. Bueno, recurriendo a una palabra que Gabriel ha usado que es el declive, tuvimos declive los dos países diríamos en una parte importante del siglo XX y ese declive entendido por un lado como estancamiento, pero por otro lado como nos fuimos alejando de los países de ingreso per cápita más alto y evidentemente eso generó problemas económicos, sociales, institucionales que ocurrieron hace décadas atrás. Uruguay empezó un cierto desacople de Argentina que se ha mantenido a pesar de que todavía dependemos y tenemos incidencia, yo diría que después de la crisis del 2002. Hasta la crisis del 2002 podríamos decir que tuvimos un acople muy significativo y las políticas de estos últimos 20 años en Uruguay, ¿qué han significado? Cuando hablamos de por qué Argentina está con problemas de capacidad de competencia o de competitividad o de crecimiento, bueno, hay algo de mejor política en Uruguay, entendida con mayúsculas, de mejores políticas en materia económica, Uruguay no se ha mantenido fuera del mundo, sino que ha estado inserto en el mundo, ha generado en el caso de Uruguay políticas que han promovido la inversión en los sectores, digamos, de ventajas cooperativas y Argentina ha hecho todo lo contrario, Argentina ha tenido inestabilidades económicas muy significativas. ¿Por qué hoy el blue, el dólar paralelo sube de la forma que sube? ¿Es porque faltan dólares? No, no, es porque sobran pesos. Los pesos argentinos que son usados hoy como imprimiendo, con la maquinita imprimiendo pesos argentinos para financiar el déficit fiscal. Argentina tiene un alto déficit fiscal que sin otras formas de financiarlo, que no sea con impresión de dinero porque no tiene muchos préstamos del exterior, salvo de los organismos multilaterales. ¿Por qué Argentina termina en el fondo monetario y Uruguay no? Porque necesita financiamiento, porque necesita endeudarse y porque el sector privado del resto del mundo no le presta y localmente tampoco le presta. Entonces, cuando no queda otra alternativa que imprimir billetes para financiar el déficit, ese dinero es indeseado por el público. La gente se quiere deshacer rápido de los pesos y corre a comprar dólares y por lo tanto, como el Banco Central y el gobierno no quieren que el tipo de cambio, que el dólar suba, pone controles cambiarios, pone el CEPO. ¿Qué es el CEPO? Una forma de decir, yo tengo que limitar la compra de dólares porque si no, pierdo reservas internacionales, pierdo dólares tratando de sostener el tipo de cambio. Y la otra forma es la gente se trata de deshacer del dinero comprando bienes, servicios, formas de protegerse de la inflación. Ese es un problema estructural de Argentina, que es su déficit fiscal recurrente, que Uruguay desde hace décadas ha entendido que es la situación fiscal un elemento que hay que preservar por responsabilidad y por sostenibilidad de nuestras cuentas públicas. Y el otro tema que hace que sea poco competitivo Argentina es que Argentina se ha cerrado, como decíamos antes. Es decir, hoy no compite en el mundo. Solo puede, en algún sentido quizás para algunos, competir con salarios muy bajos. Pero eso es como países que tienen una situación de ingreso per cápita muy baja de pobreza que hace que por salarios bajos pueda competir. Pero eso no es una forma de competir viable en el largo plazo. No es una forma de sostener una sociedad dinámica y desarrollada. Y esos problemas, bueno, creo que estamos cerca de un desenlace en el corto plazo. Nadie asegura que ese desenlace vaya a ser una solución perdurable y óptima. Pero hoy con 10% de inflación por mes, con la situación casi sin reservas internacionales, como para sostener el tipo de cambio y a portas de un escenario electoral, probablemente vamos a tener alguna definición desde el punto de vista de políticas públicas en el correr del próximo año. Sí, pero ¿qué sería un desenlace? Porque cuando miramos acá la situación de Argentina es como que todos los años está para romper o está para pasar algo porque la situación cada vez es más crítica y eso en definitiva nunca termina de ocurrir a menos que, claro, entiendas que los niveles de pobreza o los niveles de inflación que tiene ahora ya sean ese escenario. Pero ¿qué es lo que cambiaría? Porque daría la impresión de que una campaña electoral no es el mejor incentivo para corregir las cosas que tiene que corregir el país. Bueno, un gran tema es si estos seis meses, un poco más, recuerden que las elecciones, las primarias son en agosto, la primera vuelta en octubre, en noviembre la segunda vuelta, diciembre es la asunción del nuevo gobierno. Bueno, hay una pregunta evidente y es así como en el 2015 lograron en una situación muy parecida. Argentina en la historia no se repite pero rima, ¿no? Si ustedes van al 2015 van a ver que muchas de estas cosas busquen la prensa y es todo parecido, solo que ahora, para mí, con dos agravantes. Uno, la situación estructural del punto de vista de la pobreza, del punto de vista de la emigración, de ciertos segmentos de la población, innovadores, emprendedores, talentosos, eso no había ocurrido en el 2015, había como una esperanza. Hoy si ustedes miran las encuestas, estas nubes de palabras en las encuestas que se hacen, una de las que aparece más grande, que tiene que ver con quien más se dice o repite, es desesperanza. Entonces hay una diferencia contra el 2015 y es que en el 2015, antes de una elección parecida, donde supuestamente iba a haber un cambio político y demás, había claramente ahí una mayor esperanza. Hoy eso no está. Hay mayor pobreza, hay emigración y demás. Y lo segundo es que hay una atomización política bastante mayor. O sea, hay muchas dudas. La atomización política y la fragmentación política son la realidad del mundo hoy. No es que estemos hablando de que Argentina tiene una situación diferente. Pero la gran duda es cómo se puede configurar una gobernabilidad que permita hacer algunas de las cosas que necesita hacer Argentina y que creo que hoy la realidad se las va a terminar imponiendo. Primero, tiene que reducir el déficit fiscal. Tiene que hacer un ajuste fiscal. Dos, tiene que cambiar las políticas y llevarlas a pro-crecimiento. Tiene que abrirse al mundo, tiene que reducir su proteccionismo. Tres, tiene que unificar el mercado cambiario, ir a un solo tipo de cambio. Todo eso es difícil y costoso. Cuatro, cuatro. Impopular. Impopular. Cuatro, tiene que hacer una reforma monetaria. ¿Qué es una reforma monetaria? Tiene que quitarle ceros a su moneda. Ustedes saben, algunos de ustedes lo han vivido, ¿no? Sí, claro. Hoy, el billete más grande de denominación en Argentina son mil pesos, dos dólares. Ahora se está por empezar a emitir un billete de dos mil pesos, o sea, de cuatro dólares. Eso significa, un escenario posible es hacer todo eso con, además, un esquema o de dolarización, que yo creo que mi ley inteligentemente ha puesto el debate ahí, me parece que no es la solución, es un problema a la larga para Argentina, como lo fue para muchos países en el pasado dolarizar, o a un sistema de convertibilidad, un régimen cambiario rígido que tenga un tipo de cambio fijo y que te permita luego salir de ese proceso. Estamos cerca de todo eso. Pero ves que alguna de las... ¿Cerca cómo? Porque no... Pero, ¿alguna de las propuestas electorales que están sobre la mesa plantean algo firme, algo en lo que se pueda creer que puede solucionar esta situación? Bueno, por eso, yo creo que el fondo acá es que 10% de inflación por mes es intolerable para la sociedad, como lo era a principios del 91, o como lo era en los 80 antes del plan austral, o como lo era en el rodrigazo del 75. O sea, Argentina repite esto y, por lo tanto, se vuelve intolerable hoy. El tema más intolerable para la sociedad es tener 10% de inflación. Lo que se escucha, se observa, de mi punto de vista, es que se ha instalado la discusión de la dolarización como una forma de dejar de emitir pesos. O sea, ¿cuál es la lógica de mi ley? Que si yo dolarizo, si se dolariza completamente la economía, no voy a poder emitir más pesos. Y como no voy a poder emitir más pesos, la inflación se va a reducir. Eso no... Un ajuste brutal para la gente, ¿no? Claro, eso no... A ver, claramente es necesario acá para hacer eso, para hacer un plan de esa naturaleza, que creo, salvo que mi ley sea el próximo presidente de Argentina y podría implementarlo, yo creo que las otras alternativas que se están planteando dentro de lo que sería, por ejemplo, juntos por el cambio, están básicamente aspirando más a un sistema que no sea dolarizar, sino que sea ir a un tipo de cambio fijo. Es decir, por ejemplo, una especulación. Se podría devaluar el peso hasta mil. No olviden que de acá a noviembre o diciembre, la inflación, si es 8 o 10% por mes, significa que los precios de acá a diciembre se duplican. Y por lo tanto, es probable que el nivel de tipo de cambio nominal de dólar que haya que fijar en ese plan inicial, como se hizo en el 91, sea más o menos en torno a mil pesos. Entonces, una alternativa podría ser hacer todo eso, quitarle tres ceros a la moneda, pero necesita el ancla para que estos planes funcionen, es corregir el déficit fiscal. Si no se corrige el déficit fiscal, igual que en el plan austral en los 80, va a durar muy poco. En el caso de la convertibilidad, ¿qué ocurrió y por qué funcionó por un tiempo? Y yo diría que por tres cosas. Porque se hizo ajuste fiscal, se usó financiamiento vendiendo a empresas públicas, un error, porque en el fondo fue financiar gasto corriente con las joyitas de la abuela, por decirlo de alguna manera. Y además... Manteniendo el déficit. Manteniendo el déficit, al final la convertibilidad, el problema de fondo que tuvo fue que el déficit fiscal o la situación fiscal compleja se mantuvo. Y lo otro que hay que tener es buena suerte. Porque cuando yo voy a un tipo de cambio fijo, o cuando voy a dolarizar, ojalá el dólar en el mundo se debilite. Porque si me pasa como desde el 96, 97 en adelante, que el dólar solo se fortalece, solo se fortalece en el mundo, tener tipo de cambio fijo, como nos pasó en el 82 a nosotros, que teníamos tipo de cambio fijo y el dólar en el mundo se fortalecía, es muy difícil resolver problemas ahí o es muy difícil crecer en ese escenario. Entonces, cuando Leo dice, bueno, ¿qué es un desenlace? Y probablemente de aquí a marzo, o antes de las elecciones, la realidad impone, digamos, la necesidad de ir a un tipo de cambio oficial más parecido al blue, al paralelo, o tiene que llegar un plan más o menos, como decía Paula, bueno, ¿quién lo va a poner ahí? Lo tiene que poner el nuevo equipo de gobierno, que hoy parecería, digamos, según las encuestas, el kirchnerismo y el peronismo perderían la elección, pero esto es muy dinámico, Argentina cambia todas las semanas, no sabemos exactamente cómo va a ser, pero ese nuevo equipo eventualmente tendría que llegar a hacer un ajuste que incorpore algunos elementos de shock y otros de gradualidad y necesita otra pata, además de todo lo que dijimos, hacer el ajuste fiscal, unificar el mercado cambiario, mejores políticas para crecer, etc. buena suerte del mundo y necesita financiamiento. Yo creo que hay mucha renuencia de los multilaterales, aunque el fondo ha sido muy benevolente, el fondo monetario ha sido muy benevolente, probablemente necesita más financiamiento. Para que esto sea más gradual se necesita financiamiento. Y eso al final está muy atado al tipo de plan y a la credibilidad que este tenga. Ahora, Aldo, yo te estaba escuchando ahora y estaba tomando apunte de unas cosas que decías y todos los eventos que complican a un país y lo dejan en ruinas, parecería que los tiene Argentina. Falta de confianza, falta de crédito, déficit fiscal, enorme inflación, tipo de cambio controlado, mercado paralelo, enorme devaluación y 42% de pobreza a nivel país. Eso es lo más triste de todo. 42%. Yo entiendo cómo podemos especular a cómo salir de esto, pero un país no llega a estar en ruinas de la noche a la mañana. Por supuesto que no. Se deben haber prendido luces de alertas. ¿Cómo se puede explicar que lleguemos acá y que el sistema político no haya podido advertir nada? ¿Se puede atribuir alguna responsabilidad? Bueno, a ver, obviamente que el sistema político tiene responsabilidad transversal en esto y por eso lo que estamos viendo, que es lo más preocupante de todo, poniendo el ejemplo del 2015, la retrospectiva del 2015. Sí, que es cíclico. No, pero es que es cíclico y que hoy esa ciclicidad desde el punto de vista político lleva al mensaje del que se vayan todos y a los outsiders y a las visiones un poco anárquicas. Entonces, esa es una luz ahí, ya no amarilla, es una luz roja sobre el tema de la calidad de la política. O sea, Milley es obviamente, digamos, la consecuencia de todo eso que estás describiendo, de que el sistema político no ha sido capaz de resolver esos problemas y lleva 150 años. O sea, si ustedes van a leer la historia de Argentina, el primer default, los primeros defaults fueron al final del siglo XIX. Entonces, creo que ahora la situación de nuevo, como en el 90, 91, como en el 2001, 2002, es crítica de una manera que requiere una solución y una articulación política. Y por lo tanto, yo no soy politólogo, ni menos soy experto en la política argentina, pero lo que hoy un poco se requiere es justamente, cuando yo hablo de esa calidad de la política, es ese acuerdo para poder dar cierta gobernabilidad y hacer algunas de estas reformas que son dolorosas y costosas y justamente con lo que mencionas, atacando, no soslayando, no olvidando de que las políticas tienen que quedar muy focalizadas porque la pobreza en 40% es una tragedia. ¿Pero es posible solucionar esto sin alterar los planes sociales? Yo creo que sí es posible si el resto del plan, si el resto del plan, como se ha hecho en el pasado, en algunos otros países, ataca los temas de fondo y la economía, al atacar los temas de fondo y ser creíble ese plan, empieza a crecer. Y si además hay un poquito de suerte del resto del mundo. Es posible. Ahora, hay daños estructurales. No es que la pobreza va a volver de 40% a 10% como son los países que tienen menores niveles de pobreza en la región, Uruguay, Chile. Eso no se consigue en un año ni en dos años. Y menos se consigue si el plan en general y la política en general no hace un giro más estructural. Yo creo que Argentina, así como en el 2002 para Uruguay, fue un gran ejemplo de lo que no había que hacer y de lo que había que cambiar. Hoy, de nuevo, para la región, nos pone, digamos, un ejemplo de cuáles son los temas que no podemos descuidar. La responsabilidad fiscal, la inserción en el mundo, las políticas que sean políticas focalizadas. Porque hoy Argentina tiene 48% de gasto público, 48% de gasto público y 40% de pobreza. Entonces, en algún lado, ese gasto público se pierde y no llega a los más necesitados. Ahora, hemos hablado de Argentina. ¿Qué tiene que hacer Uruguay ante esta situación? Hace unos días se viralizó una especie de discurso de una especie de bagallero Che Guevara que justificaba de manera ideológica el ir a hacer este bagallo diciendo, bueno, yo no voté este gobierno, entonces traigo todo de Argentina y que Uruguay se arregle de alguna manera. ¿Qué tiene que hacer Uruguay? ¿Uruguay puede hacer algo frente a este panorama? ¿El gobierno uruguayo puede hacer algo? Yo creo que el sistema político uruguayo, el gobierno y el parlamento tienen que primero reconocer que esto puede ser algo de largo plazo. O sea, Argentina puede tener una situación de ser barata en dólares o estar con problemas en forma estructural. Si nos equivocamos y Argentina en los próximos 4 o 5 años mejora y hacemos cosas pensando que no iba a mejorar, vamos a estar igual en una situación más favorable. Entonces tenemos que pensar, acá tenemos que pensar, ponernos pesimistas y pensar que no va a haber un gran cambio. ¿Qué significa eso para el litoral, que es lo más afectado? Porque acá lo que nos está pasando, a diferencia de otros ciclos, digamos, respecto a Argentina, es que hay una heterogeneidad. Tenemos regiones de Uruguay muy poco afectadas por Argentina, incluso clásicos como podría ser el Este y demás. Hay algunos sectores afectados, pero hoy no vemos un problema grande de que vengan menos argentinos en la temporada turística. ¿Por qué? Porque ha habido o argentinos que se han instalado en algunas de las ciudades del Este que han reemplazado ese efecto puntual de la temporada por un efecto más permanente durante el año, o porque hemos logrado que lleguen otros turistas de otras partes, o porque simplemente se ha reconocido como más permanente y se han cambiado las formas de desarrollar los emprendimientos. En el caso del litoral, digamos que es donde, en esa heterogeneidad, está bastante más dañado algunos sectores por este fenómeno, yo creo que hay que pensar lo estructural. ¿Qué pensar lo estructural? Y probablemente nosotros deberíamos pensar en que en el desarrollo de algunos sectores que hoy en Uruguay son punta en materia económica, la tecnología, servicios que se exportan al resto del mundo y demás, esto no es de corto plazo la solución, estoy pensando en las soluciones de largo plazo, bueno, debería claramente empezar a considerarse como lugares para instalación de esos sectores de tecnología. Hoy nada impide exportar servicios al resto del mundo, desde Montevideo, desde Paysandú, o desde Flyventus. Y por lo tanto, uno debería pensar en algunos estímulos que pudieran ser para instalarse empresas de servicios tecnológicos y otros, eso, reitero, no es una solución de corto plazo. En el corto plazo, por supuesto que las soluciones van más por obtener algunas exoneraciones desde el punto de vista fiscal, transitorias, o simplemente hay que permitir, digamos, de que fluya parte del comercio porque en el fondo, al final, estamos dentro del Mercosur y por lo tanto, el primer artículo del Mercosur, del Tratado de Asunción, plantea la libre movilidad de bienes y servicios. Yo creo que restringir, restringir, significa también que para aquellos sectores que son más dinámicos en el litoral, que exportan servicios, que están en otros sectores y demás, esto es, en algún sentido, un aumento de salarios reales. Es decir, pueden adquirir más bienes y servicios gracias a que un competidor cercano está barato. El efecto, los daños están sobre aquellos que o comercian los mismos productos o están expuestos a esa competencia. Y ahí, yo creo que, de nuevo, la solución un poco más estructural es, de nuevo, capacitar, capacitar a algunos de las personas que van a quedar desempleadas, darles una, darles soluciones de corto plazo, pero pensando en que esto va a ser más permanente que transitorio. Si eventualmente Argentina se empieza a encarecer desde 2024 en adelante porque hay un plan de esta naturaleza que al principio generalmente encarece a los países, yo no lo tomaría de nuevo como permanente, lo tomaría como transitorio y no cambiaría una estrategia de decir, tenemos que depender mucho menos de Argentina. Hay dos fenómenos que nos han hecho depender menos de Argentina que no necesariamente los hemos implementado nosotros. Uno fue la crisis del 2002 que obligó a mucha gente a reorientar a otra parte y dos fue la pandemia que en algún sentido nos obligó a exportar más servicios y a exportar más bienes a otra parte y no a Argentina o a no recibir tanto turismo. Yo creo que hay que tener cuidado con la solución es parche porque la solución es parche por definición no abordan los problemas de fondo y más allá de que pueda haber algún cambio en Argentina yo sería pesimista con que ese cambio es permanente. Ahí está la vinculada al cambio en la situación de Argentina me quedaba pensando vos esa referencia que haces a 2015 y la tónica de la desesperanza parte de la discusión que se daba en su momento cuando ganó Macri era que había que hacer una serie de cambios que Macri parecía que tenía intenciones de poner en práctica pero se le discutía su gradualismo o sea no lo hacía a toda la velocidad que había que hacerlo para que eso funcionara. Así es. Eso terminó generando pérdida de apoyo popular impacto social porque los cambios no se veían y por el contrario también empezaban a verse algunas señales del ajuste sin que la economía terminara de mejorar y eso termina también en un nuevo cambio de signo político. Ahora volvemos a estar en esta situación donde se necesita el ajuste y donde es difícil pensar que como está el sistema político parado y enfrentado ninguno de los actores no quiera capitalizar el descontento que genera una promesa de ajuste que es lo que se tiene que hacer. Yo creo que esencialmente Macri lo que pensó y ese gobierno lo que pensó es necesito hacer un ajuste pero como bien decísmico tiene que ser gradual entonces necesito tiempo y qué significa que si el mundo me acompaña voy a tener financiamiento y entonces si puedo hacer el ajuste en forma gradual no voy a tener el riesgo de la movilización en las calles y que termine saliendo en helicóptero. Me parece que ese fue el razonamiento de Macri. ¿Cuál fue el problema? Uno, el ajuste fue muy gradual y el mundo desde 2017 en adelante con la llegada de Trump y la guerra comercial empeoró significativamente para emergente. Por eso esta cosa que digo que parece una trivialidad como alguien me está diciendo que la suerte importa. Lo que estoy diciendo es que cuando hablo de suerte es que el mundo nos acompañe. Entonces puede pasar perfectamente que haya un diseño de un programa que mezcle de nuevo shock con gradualidad como ustedes lo están planteando en el 2024 y que tengamos un mundo de 2025 en adelante de nuevo muy adverso para países como nosotros. Supongamos que Trump gana la elección en 2024 y vuelve una guerra comercial. Eso sería muy dañino. El elemento que gatilla la aceleración del desenlace con Macri en abril del 2018 es que se intensifica la guerra comercial. Los commodities caen, el dólar se fortalece en el mundo, se empieza a considerar que las tasas de interés iban a subir, etc. Hay algo de que se mezcla la necesidad de shock con gradualidad pero también para eso el mundo, el viento tiene que acompañar. Si el viento juega muy en contra de la resistencia política porque ahora eventualmente si perdiera el kirchnerismo y el peronismo estaría en las calles y estando en las calles a eso voy con temas de gobernabilidad y demás. Van a capitalizar beneficio que ni siquiera hacía algo que tiene este gobierno actual y que ni siquiera sí logra que... Claro, que exactamente... Es increíble que con la situación que hay en Argentina no estén las manifestaciones todos los días en la calle. Claro. Bueno, deja de ser increíble cuando es el peronismo que está en el poder. Ese tema es un tema que es como está siempre latente en las últimas décadas y por lo tanto también hay que considerarlo. O sea, en el 91, 92, Cavallo hasta el 95 tuvo suerte. Las tasas en el mundo eran bajas, el dólar era débil, entonces fijar contra el dólar no era tan complejo y en el momento que pudo salir que fue en el 95 de la convertibilidad fue el efecto tequila que le impidió salir. Después ya la situación era irreversible. Por eso que la combinación de factores para que todo esto conjuntamente funcione puede pasar, pero es poco probable. Entonces, algún tipo de desenlace, ya sea porque la realidad lo impone o porque se produce un acuerdo político para hacer todo esto y que además sea viable el punto de vista social y demás y es poco probable y es difícil y genera para nosotros pensar que tenemos que considerarlo más estructural que transitorio. Bien. Aldo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable. Vamos a hablar en cualquier momento de esto porque no se va a arreglar la situación de la Argentina. Todas las semanas hay noticias en la Argentina. Bien. Nosotros vamos a hacer un corte al regreso y somos...